El coro de Cuba y Venezuela, una sola bandera, fue protagonista este 26 de julio en el acto celebrado en la tierra de Chávez y Bolívar por el aniversario 69 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. 69 años después, el pueblo de Cuba sigue fiel a ese legado y continúa dispuesto a vencer o morir por su revolución. El Moncada marca el rumbo. Con sus banderas en lo más alto, seguirá conquistando las victorias de un futuro mejor. Contamos con la valentía de un pueblo cubano que es continuidad de esa herencia histórica que nos viene de la rebeldía del Moncada. Un pueblo que durante más de 100 años ha luchado para las conquistas que hoy disfrutamos. Y que no vamos a entregar, que estamos dispuestos a defenderlas hasta las últimas consecuencias. Yo quiero en este momento darles el agradecimiento al pueblo cubano, a sus médicos, a sus entrenadores, a todos los que han venido especialistas, técnicos, a enseñarnos muchas cosas, pero que aquí estamos unidos como una sola patria, Cuba y Venezuela. Un obsequio a nombre del partido chavista dedicado especialmente a la juventud cubana y el agradecimiento por tantos años de colaboración, fortalecieron la unidad de dos nociones entrelazadas por la historia que ratifican la rebeldía nacional como motivo de lucha. Desde Venezuela, Rafael Alemañez, Michael Molina y Amalia Ramos para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.